con las cooperativas de trabajo están aquí en nuestros estudios gente de la cooperativa Unidos por el Trabajo de San Fernando en el caso de Gustavo Segovia, Azucena Quirós y Lorena Álvarez bienvenidos al programa en principio muy bien, bueno, ¿quién me cuenta qué es una cooperativa? vamos a arrancar por lo básico bueno, yo soy Azucena Quirós, soy la presidenta de la cooperativa nuestra cooperativa está formada por 45 integrantes nuestra función es hacer pintura vial tenemos nuestro guayó presidenta el secretario Ángel Villagra, conocido como El Colo el tesorero Víctor Guaragón acá nuestra administrativa Lorena Álvarez y el otro administrativo Gustavo Segovia está bien, ¿y cómo se forma una cooperativa? ¿cómo arrancaron con todo esto? contame un poquito la historia bueno, esto arrancó un poco con el proyecto que tuvo el gobierno nacional de Argentina Trabaja de Argentina Trabaja y este... y... yo grabé otra vez disculpa no, por favor, es la primera vez que hacen una nota pero bueno, la idea es charlar distendido hagan de cuenta que estamos en el living de su casa y bueno, claro, después de venir del 2001 al 2003 viste que hubo un desastre económico en el país muchas veces sin trabajo el gobierno lanzó este plan y... y no fue un plan, vamos a decir, de amiguismo donde bueno, vos te vas a entrar al partido, vas a entrar a trabajar eso no fue así en mi caso, por ejemplo, yo me fui a anotar yo no milito en ningún partido y este... me anoté y esperé y salió y este... y además de este proyecto hay otros proyectos más como ser el secundario para terminar el secundario el primario los que no terminaron claro el que tiene que ser una cadena de cierre también o sea, hay un proyecto educativo aparte de todo esto y como me podés decir, bueno fui y me anoté en la municipalidad y después la propia comuna los iba nucleando les iba dando asesoramiento como para formar una cooperativa por ejemplo se hicieron capacitaciones donde fueron informándole de cómo se iba a armar la cooperativa los trabajos que se iban a hacer los integrantes cómo se iban a llevar cada uno el puesto que iban a tener y así se fue formando al menos nuestra cooperativa se formó así que es específicamente para algunas tareas claro nosotros hacemos todo lo que sea pintura vial, señalización estamos con todo eso está bien y se tuvieron que formar, imagino, para esto, ¿no? sí, sí, sí tuvimos capacitaciones con, bueno que... Cristacol Cristacol es la marca de la que nos trae la pintura y ellos nos dieron las capacitaciones para empezar a formar todo bien acá estamos, cheque está saliendo bien decime todo bien, Kike es perfecto, ¿no? porque como tenemos los micrófonos en tu caso contame un poquito tu experiencia, Lorena no, también fui me anoté hice los cursos igual que todos los chicos y bueno, empezamos y yo estoy con el tema administrativo está bien ¿en qué zona de San Fernando vivís vos? San Fernando en Virreyes en Virreyes específicamente en Virreyes 27 años desde los 44 que dejé de trabajar en una empresa con relación a dependencia hasta que empecé acá no contaba trabajo por el tema de la edad y otro por el tema del secundario ahí hay un celular suele pasar no te preocupes que no lo tengo terminado es nadie yanqui está muy bien ¿quién se dijo eso? bueno, que no lo tengo terminado el secundario entonces me trago un poco para conseguir un trabajo con relación a la edad ¿y el último trabajo tuyo ¿de qué había sido? hacía en una empresa de estrapaciones a nivel industrial trabajábamos en empresas para estrapacanerías estamos complicados con el celular está bien y me imagino que obviamente te por favor te pido que cortes porque estamos al aire gracias me imagino que fue complicada todo ese tiempo en el cual no tuviste trabajo ¿no? sí, no sí, fue complicado porque estábamos pobres realmente porque hacía changuitas de plomería que yo sé de plomería y más o menos me manejaba con eso con changas pero no era lo que realmente necesitaba uno siempre busca un sueldo fijo sí, sí, sí y después este bueno alguna changuita lo que pasa es que la otra vez fuimos a un curso nosotros y dijeron algo interesante que yo a veces lo comento que en el colegio no nos enseñaron nunca a independizarnos laboralmente siempre nos enseñaron bueno sí, trabaja en relación de dependencia trabaja estudia bien esto y otro así que te hace una buena empresa y sos un buen empleado claro en el primario eso en el secundario eso y a nivel tercero no lo conozco bien pero imagino que debe ser casi lo mismo entonces este fue interesante ver el tema de la cooperativa que es algo independiente realmente claro manejas de otras maneras ustedes son responsables de su trabajo sí exactamente si no lo hacemos lo podemos claro en tu caso ¿cómo está conformada tu familia? mi familia yo tengo tres hijos uno de 19 uno de 14 y uno de 12 mi esposa ¿y el de 19 estudia, trabaja? el de 19 también está en el programa está bien en el programa y sigue hasta el milosegundario este año después de algunas materias pero terminó porque digo así como recién planteabas el tema de tu edad también es complicado para aquellos que recién se inician es el otro tema seguramente sí, sí, es jodido porque mi hijo por ejemplo él mientras estaba estudiando el año pasado trabajaba en una pollería él es cortador y este y lo ocupaba todo el tiempo porque siempre son los medios cortados y este trabajo le le lo pudo ayudar a que él terminara el secundario por los tiempos claro porque era complicado no 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 no